Hola, ¿cómo te llamo? Hola, Quintina, ¿cómo está Quintina? ¿Cómo está? Bien. ¿Tás fijado bien con los brazos de la suda? Parece estupendo. Dice que se aprende más con la vista y con el oído. Ahora quiero que disfrutes del trabajo, ¿vale? Dos palitos, y dos, que metemos dentro del punto. Ah, el barro, mira, el segundo barro, mira. Una vez que tocamos fondo, paramos. Una presión hacia afuera, sin separar los palitos. Y este es el talón. Dos cucharitas, que colocamos debajo del plato. Una presión hacia adentro, hasta ahí. Una vez que se chocan las cucharitas, la montamos. Eso sí, muy rápido. Un momento. Montamos las cucharitas y cerramos. Con esto. Más, 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 hasta ahí. Ha quedado las cucharitas sin agua y empieza a quedarse pegadora. Ahora quiero que lo hagas tú solita, ¿vale? Metemos los palitos dentro. Una vez que tocamos fondo, paramos. Empiecen a trabajar los palitos hacia afuera. Los palitos tienen que estar dientos. O si no, entran muy poco. Eso es. Muy bien. Un poquito más dientos, para que el dato salga más grande. Ahí. Dos cucharitas, que colocamos debajo. Y apretamos. Montamos las cucharitas. Montamos. Eso. Para controlar mejor el barro. Sigue cerrando. Más, 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 más. Hasta ahí. Mojamos las manos. Muy bien. Metemos otra vez los palitos dentro. Tocamos fondo. Y abrimos. Palitos tiesos. Si no, entran un poco. Ahí. Dos cucharitas. Montamos las cucharitas. Muy bien. Seguimos cerrando. Más, más, más. Hasta ahí. Ponemos las manitas aquí. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Voy a hacer un cuenco. Como este. Una espiral. Sí. Como este. ¿Para qué? Oye, te voy a comentar una cosita. ¿Tú sabes que animal lleva la espiral? ¿A que no sabe que las espirales tiene dos movimientos? No, se lo voy a preguntar. ¿Y a cuál? Este movimiento que va a ser ahora mismo la espiral. Está abriendo. Quiere decir que está exportando energía. Y este otro movimiento. Está cerrando y la está recogiendo. A mí es que me encantan las espirales. Cada vez que hago un cuenco de eso, tú no espiras. A que no sea que se me diga. Yo no quiero espiral. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Una chapa o un corazón? ¿Un corazón? Porque va a ser un corazón lleno de energía. Voy a doblar un poquito aquí. Y otro poquito voy a doblar aquí. Ese es... Un corazón.